Primera vez en el dentista en Finlandia. El sistema público funciona de la siguiente manera. Vos tenés una tarjeta, que es como la de tu obra social, pero es del sistema de salud público. Entonces, como pedís un turno, te lo pueden dar para la estación de salud que está en tu barrio, que en mi caso está como a 4 o 5 cuadras, o te pueden dar cuando haya turno más próximo, si tu caso es, por ejemplo, yo tenía que ir al dentista porque se me está quebrando un arreglo, entonces me dieron un turno a la brevedad, hace un mes, para una estación de salud que está en otro barrio, súper lejos. Llego acá, me voy a donde más o menos digo, bueno, por acá alguien me va a decir algo que era en aquella puerta, y me dijeron, oh, dentista, allá como que no se habla, mucho inglés acá, igual no estoy empezando la charla diciendo hablas inglés, porque ya sé que me dicen que no, y después sí hablan. Entonces, tipo, en inglés ya en Karen. Resulta que me dicen, no, es esta puerta, vengo por acá, y acá tengo que no hay chica que te atiende. Pero tenés la máquina en la cual te tenés que registrar. Entonces, o pones por este escáner de código de barras de tu tarjeta, esta del carnet de salud pública, o te registras poniendo tus datos. Lo bueno es que esto está en inglés y está en sueco, entonces, groso. Así que, nada, pones tu tarjeta acá en el lector, y enseguida como escanea tus datos, y te dice, bueno, tu turno es a tal hora, espera en la sala de espera, gracias. Así que, eso es fantástico. Y bueno, la sala de espera es como, nada, cualquier sala de espera, hay cosas para que los niños dibujen, y tenés, para dejar tu campera acá. Esto es muy loco, vayas a un bar, un boliche, a donde sea, podés dejar la campera ahí, y te vas, y después va a estar. Rarísimo. Es como raro para nosotros, pero bueno. Y después el resto es, nada, vamos a ver. Un hospital, clínica.